y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Aquí tienes, Maña. Gracias, Fer. ¿Cómo estás? Bien, aquí mirando que fui nuevamente asignada como miembro de la Junta Receptora del Voto. Te cuento que yo también. ¿Y cuándo son las elecciones? Es este 20 de agosto, pero antes debemos de capacitarnos obligatoriamente y de manera presencial. Es verdad. Y recuerda, Ecuador y la democracia cuentan contigo. Elecciones Anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación. La música y tú hacen la mezcla perfecta. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Siete de la mañana ya con cuatro minutos. Muchísimas gracias a usted, amigo, amiga oyente de aquí de su Informativo Forever por estar junto a nosotros. Estamos ya, lo tenemos aquí en vivo en los estudios en la cabina de Radio Forever al señor Andrés Benítez. Él es candidato a primer asambleísta del Guayas por el Movimiento Reto Lista 33. Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Aske. Muy buenos días, amigos de Forever. Un gusto para mí estar acá. Revisemos un poquito el perfil de Andrés Benítez. Sabemos que es un empresario guayaquileño, es casado, tiene 39 años de edad, máster en Administración y Dirección de Empresas. También tiene un diplomado en Administración y Gestión Pública. Ingeniero en Ciencias Empresariales. También fue gerente general de una importante agencia turística local. Esto y mucho más forma parte del perfil de Andrés Benítez. Andrés, ¿qué lo motivó a querer formar parte de la Asamblea Nacional justamente ahora, en estas elecciones extraordinarias, elecciones especiales, que durarán prácticamente, pues, este nuevo gobierno un año y cinco meses? Bueno, primeramente un saludo a todos los oyentes de Forever. También una nota de pesar con lo que pasó el colega Sánchez Emeraldas. Nuestro abrazo solidario a la familia, a los amigos. Estamos viviendo una situación terrible, ¿no? De seguridad, no hay trabajo. Nos motiva eso, nos motiva ya no ser unos simples espectadores, sino que ser ya parte de la solución de este grave problema que vive el país. Estamos con un proyecto muy, muy solidario, urgente, que le hemos llamado un SOS por el Ecuador junto a Javier Herbas. Y lo que queremos es, con dos o tres acciones puntuales, cambiar el rumbo del país. Porque ya no se puede vivir tranquilo. Ya no tenemos seguridad, no tenemos trabajo, y hacia allá va nuestra propuesta de gestión. Andrés, usted tiene más de 15 años trabajando en el sector público. Por ende, conoce a profundidad, podríamos decir, muchas entidades, muchas instituciones públicas. ¿Cómo erradicar la corrupción que está enquistada en estos sitios? Bueno, hay que hacer una limpia total en el sistema público, porque lo que hemos tenido es incompetencia, hemos tenido ineficiencia y, bien lo ha dicho usted, corrupción. Hay que hacer un estudio, una revisión de cómo están funcionando las empresas públicas, de cómo están funcionando los ministerios, cómo están funcionando las secretarías. Y eso se hace desde el Ejecutivo cuando usted tiene un plan de trabajo eficiente y coherente con la realidad del país. ¿A qué me refiero? Tenemos un año y medio de gestión. No hay tiempo que perder. Hay que sentarse a trabajar. Ya ha pasado mucho tiempo el gobierno actual demostrándonos que el puesto le quedó muy grande. Lo mismo para la Asamblea, que fue destituida, que hoy tiene más de 25 proyectos de ley pendientes todavía. Hay que sentarse, el presidente que llegue, y si el pueblo ecuatoriano apoya a Javier Herbas, trabajarse desde el día uno para sacar adelante al país con una propuesta de trabajo sensata, coherente con la realidad del país, como lo hemos presentado nosotros con el plan SOS, donde vamos a trabajar temas muy puntuales, seguridad, obras emergentes y salud. En ese plan se prioriza mucho lo que es la seguridad, que es el enemigo de todos los ecuatorianos, y las personas buscan en cada propuesta de cada candidato, asambleísta, presidente, vicepresidente, esa esperanza de garantizar la seguridad, de que vuelva la seguridad a nuestro país. Pero es difícil cumplir en poco tiempo. ¿Cuáles son esas estrategias específicas que ustedes van a implementar? Hablando más que todo del cómo, ¿no? Porque el qué ya lo sabemos. Son propuestas muy atractivas que cada candidato presenta, comparte con su público. Pero ¿cómo se lo va a lograr? ¿Tienen en cuenta el presupuesto que van a tener? Ustedes hablan de tecnología, de que van a implementar de armas a la policía, a las fuerzas armadas. Pero ¿cómo lo van a lograr? Realmente, cuando usted tiene eficiencia en la gestión, los recursos le alcanzan. Hay recursos suficientes, más bien tienen presupuestos que no lo han utilizado desde el Ejecutivo. Pero vamos con temas muy puntuales. Aquí no se trata ni de vestirnos de superhéroes, ni de andar como rambos por las calles, como ya hemos visto en otros espacios. Aquí vamos con temas muy puntuales desde el Ejecutivo. Apoyo político a la Policía Nacional, que trabaje de manera coordinada con las Fuerzas Armadas. No tenemos una policía equipada, no tenemos una policía que tenga los implementos suficientes para trabajar. No hay un respaldo político, por más que digan que hay, no lo hay. La policía hace su trabajo, inmediatamente los jueces terminan liberando a los pillos. Entonces vamos con temas muy puntuales. Apoyo político a la Policía y a las Fuerzas Armadas, que trabajan de manera conjunta. Puertos y aeropuertos internacionales, tienen que ser militarizados. Usted tiene que controlar el combustible de los grupos criminales. ¿Cuál es el combustible? El dinero, el billete que circula por todos esos crímenes organizados, que están muchísimo más organizados que el Estado. Desde la Asamblea Nacional, puntualmente, porque quien les habla llevará la bandera del SOS a la Asamblea. Seguridad. Tenemos que dar tres acciones inmediatas en materia de seguridad. Sanciones a los jueces que han demostrado ser corruptos e ineficientes. Un nuevo proceso de selección de jueces. Y la tercera, darle garantías a los jueces también para que trabajen. Una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para tener, por qué no, jueces sin rostro y procesos sin rostro. O, por lo menos, darle las garantías mínimas a los jueces y a su círculo. Porque también es la realidad que vimos en el país, que antes no lo vivíamos. Antes no teníamos sicariatos. Antes no teníamos narcotráfico, como tenemos ahora. Entonces, hay que reformar el Código de la Función Judicial, para proteger y darles garantía a los jueces que todavía hay, si son honestos, en materia de seguridad puntual también en la Asamblea. La ley de la inteligencia y contrainteligencia, por ejemplo. Que eso habla de fortalecer a las instituciones que tienen que ver nuevamente, para quitarles el recurso a las bandas criminales. El CIES, la UAFE, que ve el tema de los activos, para que trabajen de manera coordinada con la Fiscalía. Todo eso se tiene que hacer desde la Asamblea Nacional, pero también con un gobierno eficiente, con un gobierno que tenga conciencia social de lo que está pasando en el país, lo que no hemos tenido actualmente. Bajo ese concepto, candidato Andrés Benítez, al llegar a la Asamblea Nacional, sabemos que la Asamblea ha sido desacreditada al 100%, ha tenido el presidente que disolverla, o la muerte cruzada, y hoy propone este compresario que, y hemos visto, que ser asambleista ahora es la proyección más peligrosa, porque mire usted lo que pasó ayer en Esmeraldas. Dicen que no han querido asaltar, robarle un teléfono, y por un teléfono asesinan. Sea candidato o no, la violencia está ya prácticamente inmersa en la política. Usted habla de proyectos en beneficio de combatir la seguridad, de reforzar el tema de los jueces. ¿Qué otros proyectos tienen en bandera una vez que llegue a la Asamblea, Andrés? Bueno, ya lo decíamos, la ley de inteligencia y contrainteligencia para fortalecer al CIDES, a la UAF, y trabaje de manera coordinada con la Fiscalía. Con esos dos temas puntuales, el tema de los jueces, el tema de la ley de inteligencia, y dándole el apoyo respectivo a la Policía Nacional, usted ya va a ver resultados. ¿Y en el tema del empleo, por ejemplo? En el tema de la reactivación económica, es nuestro segundo eje principal, y también lo tenemos en la Asamblea. Hay una ley que se llama el fortalecimiento de la economía familiar. Nosotros pretendemos impulsarla y fortalecerla. ¿Cómo? Desde la Asamblea vamos a tratar de incentivar el emprendimiento. ¿Cómo lo incentiva el emprendimiento? Usted tiene en el Estado lo que es el Banco de Desarrollo, la banca pública. Tiene que usar la banca pública para ayudar a los nuevos emprendedores. Porque, ¿qué pasa? Tenemos jóvenes hoy estudiando, que salen a la universidad con una carpeta bajo el brazo y no hay quien los ayude para poder emprender un nuevo negocio. Más bien, lo que tenemos hoy en día, estamos asfixiando y ahogando a los nuevos emprendedores. Usted para abrir una compañía nueva tiene que ir a la super, tiene que ir al SREI, tiene que ver el tema del impuesto a la renta. Sin generar utilidades, ya le están cobrando el impuesto a la renta solo con ingresos. Estamos matando al sector del emprendimiento. Lo que hay que hacer es ayudarlo a crecer, con banca de desarrollo, creando fuentes de trabajo, ayudándoles con opciones de flexibilización de tributos, exoneración de tributos, exoneración del impuesto a la renta, ayudándole con créditos y tener por lo menos los tres primeros años, que es clave en todo negocio nuevo, tener esos años de gracia, tres años de gracia. Entonces, vamos con ese proyecto que ya está en la Asamblea de la reactivación económica, la vamos a reestructurar, vamos a profundizar este tema del emprendimiento para que nuevos jóvenes tengan la oportunidad de que sientan que por lo menos hay alguien que los está ayudando desde el Estado, desde la Asamblea, desde el Gobierno Central, porque hoy tampoco lo tenemos. ¿Cuántos empleos o emprendimientos tienen pensado generar, por ejemplo, en el primer año? Bueno, tenemos que revisar las cifras, pero desde ahorita, incluso antes de llegar a la Asamblea, desde nuestro gran frente, que se llama Reto, Renovación Total, con quien hemos venido caminando ya durante algunos años, no en campaña, estamos caminando los negocios, por ejemplo, de Guayaquil y de Guayas, junto a las universidades, porque nuestro proyecto envuelve mucho a la gente joven, a la gente preparada y honesta que quiera acompañarnos. Estamos caminando con las universidades para darle apoyo a los pequeños negocios de Guayaquil, apoyo en temas de administración, de publicidad, de marketing, para que crezcan, a manera de, digamos, de apoyo universitario también, como organización que somos, porque nuestro movimiento Reto nace justamente de la necesidad que hay de ayudar a la gente sin tener una proyección política. Empezó siendo un proyecto de gente joven, de gente nueva que quiere hacer algo por el país y creo que se puede hacer muchísimo con nuestra organización y ahora desde la Asamblea con mayor magnitud. Precisamente hablando de jóvenes, tocamos el tema de la educación, por ejemplo, sin educación, el Ecuador, el país en general, no avanza. ¿En qué se van a enfocar específicamente en el tema de educación? Quizás para garantizar la educación de calidad y cobertura a todos los jóvenes, a las personas que quieren estudiar en las universidades. ¿Se van a ampliar, por ejemplo, estos registros para que no hayan tantos trámites para que puedan acceder a una educación de calidad? Por supuesto. Por ejemplo, el tema del ingreso a las universidades, el examen del ingreso ha sido más bien algo negativo que ha tenido para el país. El resultado es ese. Entonces, más bien pretendemos eliminar el examen de ingreso, darle apoyo a la gente joven que quiera seguir estudiando. Ya lo dijo incluso Javier Herbas también, que una de sus preocupaciones es justamente la educación. Antes habían esas escuelas que tienen que ver con el agro, escuelas técnicas que le llaman. Hay que reabrir esas escuelas técnicas porque muchas... Lo que está pasando ahora con el tema de la inseguridad es que las bandas criminales buscan a los jóvenes desde los 14, 15 años para que entren como sicarios. Esa es la realidad. Hay que tratar de recuperar a esos jóvenes abriendo estas escuelas técnicas desde los 14, 15 años para que tengan la oportunidad de buscar de alguna forma cómo generar ingresos también desde la adolescencia. Lo que queremos hacer nosotros es tratar de llamar la atención de los jóvenes. Obviamente que también tiene que tener trabajos el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud, el MIES. Por eso hablaba de que tiene que haber un gobierno central eficiente porque hay varias instituciones. ¿Se va a necesitar en este caso la ayuda también privada? O sea, ¿hablamos de una alianza público-privada o solamente se lo va a hacer con instituciones públicas? No hay que satanizar el tema de la alianza público-privada. Más bien, todo lo que funcione hay que hacerlo. Nosotros pensamos que haciendo alianzas público-privadas se puede trabajar muy bien. Guayaquil es un ejemplo de eso. Guayaquil tiene algunas cosas que se han hecho con alianza público-privada y funcionan muy bien. No hay que satanizar el tema porque en años anteriores lo han hecho. Ni todo lo estatal es malo ni todo lo público-privado es malo. Todo lo que funciona hay que hacerlo. Y nosotros tenemos esa en nuestra mente como gente administradora que somos porque muchos de nosotros somos administradores y eso es lo que le falta al Estado. Una gestión eficiente. Abrimos la puerta a la gente privada que quiera poner el hombro porque ya no hay que ser espectadores del fracaso que estamos viviendo. Tenemos que ser protagonistas y más bien esto es un llamado a la gente joven, a los empresarios, a la gente que nos escucha, a la gente del sector social. Pongamos nuestro granito de arena donde estemos para tratar de solucionar en algo el problema. Hoy estamos aquí como candidatos en la Asamblea Nacional acompañándolo a Javier Herba. Pero esto es un llamado a la gente nueva, a la gente buena, a la gente preparada y honesta que quiera empujar un proyecto de país porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos conversando con Andrés Benítez, candidato a la primera asambleísta de la provincia de Guayas Distrito 2, ¿no? Distrito 2. Movimiento Reto Listas 33. Habla de trabajar con la juventud. Conocemos que las escuelas de Guayquil van a ser intervenidas porque está el sicariato inmerso en aquellas. Enhorabuena que llega. Ahora bien, en tema de acuerdos comerciales porque sabemos que el presidente ya ha dado un avance en acuerdos comerciales como asambleísta es porque la asamblea tendrá que aprobar una vez posicionado el próximo 20 de agosto si es elegido por el pueblo en la provincia de Guayas. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? ¿Está de acuerdo con aquello o habrá alguna variación en los temas? Habría que ver con quién se pretende hacer los acuerdos. Con China, con Corea, con Costa Rica. Total apertura. ¿Quién se puede negar ahorita a hacer un acuerdo comercial con la mayor potencia del mundo? Nadie. Entonces, más bien, todo lo que conlleve a mejorar la situación del país lo vamos a apoyar y lo vamos a aprobar. Nosotros estamos convencidos de que la gente va a darle el apoyo mayoritario a Javier Herbas. Porque es un empresario que genera trabajo, que conoce la ciudadanía, que conoce la familia ecuatoriana. Le fue muy bien en el 2021. Quedó cuarto, siendo la primera vez que participaba. Hoy sabemos que va a tener el apoyo, va a estar en segunda vuelta y vamos a tener nosotros un bloque en la Asamblea Nacional. Lo más importante aquí va a ser poder llegar a consensos con otros movimientos, con otras organizaciones en la Asamblea para sacar adelante los proyectos que tenemos en mente. Porque un asambleísta no hace nada. una bancada tampoco. Tiene que usted tener la capacidad de hacer consensos para sacar adelante las propuestas que usted tiene. Y hoy se las estoy diciendo. Nosotros tenemos la capacidad de llegar a consensos. Tenemos la capacidad de llegar a acuerdos para sacar adelante temas muy puntuales como es la seguridad y la reactivación económica. Y estamos seguros de que vamos a tener el apoyo mayoritario y la gente ya va a promover una verdadera reconstrucción del país. Que eso es lo que necesitamos. En dos años fue difícil para la Asamblea que ya no está combatir el crimen organizado la delincuencia común. ¿Por qué deben de confiar ahora los ecuatorianos en ustedes? ¿Cómo le van a devolver mejor dicho esa confianza a los ciudadanos que la perdieron por la Asamblea? Recordemos que es una institución del Estado que quedó con un nivel muy bajo. Como 95% de rechazo. Muy bajo. Más de 90%. ¿Cómo le van a devolver a ustedes esa confianza? ¿Y cómo lo van a lograr en este corto tiempo si la Asamblea que se fue no lo logró? Como lo decíamos es que más bien vamos con un tema puntual de trabajo. Solamente trabajar en temas de seguridad que ya dijimos las leyes y reactivación económica. Lo que pasa es que los asambleístas se olvidaron de que están ahí siendo la voz de la gente. Cuando los asambleístas llegan a la Asamblea van con un proyecto partidista. Van con una camiseta de su partido a obedecer los intereses del partido. Nosotros como reto no obedecemos a un proyecto político obedecemos a un proyecto de país y vamos a tener una línea de comunicación permanente con la gente. Una línea directa con la gente ¿para qué? Para ser sus fiscalizadores. Para ser quienes promuevan las leyes que hagan falta o las propuestas de ley que hagan falta. Le decimos a la gente en las calles nosotros como asambleístas futuros asambleístas somos sus fiscalizadores. Tenemos que escuchar a la gente tenemos que conectarnos con la gente no despegarnos hasta para ver cómo está funcionando el Estado si usted lo están atendiendo bien en un centro médico si usted tiene servicios básicos si usted tiene energía o sea usted iría a los hospitales usted iría a toda la es que ese es el trabajo que tiene que tener la asambleísta porque es el fiscalizador de la gente lo que pasa es que todos los que han estado en la asamblea y con justa razón tienen una mala calificación han velado por intereses partidistas y lo que promueve el partido de turno nosotros promovemos un proyecto de país lo que queremos es escuchar y representar a la gente por eso en febrero que fue nuestra primera participación y primera vez que participamos en un año de existencia fuimos la cuarta fuerza política a nivel nacional no porque nos inventamos el agua tibia sino porque escuchamos a la gente y le hemos dicho que todas las autoridades de reto tienen que tener una conexión directa con la gente no olvidarse de la gente porque la representamos en cualquier espacio donde estemos y la principal función de todo funcionario público sea cual sea su trabajo desde el presidente de la república asambleístas alcaldes concejales es dar resultados y si usted no está en capacidad de dar resultados mejor quédese en su casa y deje que otra persona venga con esto estamos diciendo que es necesario un trabajo en conjunto entre el ejecutivo y el legislativo totalmente si usted tiene un ejecutivo ineficiente va a tener problemas en la gestión si usted tiene una asamblea también que solamente se vela por sus intereses partidistas va a tener problemas usted tiene que tener una cohesión de gestión una asamblea que se preocupe puntualmente por los temas que nos están agobiando y un gobierno eficiente que trabaje con un plan organizado consecuente con la realidad del país y juntos de manera articulada sacar adelante bien fiscalizar y legislar porque la anterior asamblea fue fiscalizadora de todos los ministerios y legislación solamente hacíamos juicios políticos a los ministros de turno por temas partidistas o intereses partidistas pues nos olvidamos de fiscalizar lo más importante nadie lo vi recorriendo los hospitales no los vimos viendo las calles donde falta servicios básicos ese es el trabajo que tiene que tener un asambleísta y ese es el trabajo que lo vamos a promover nosotros como reto como organización nueva que no promueve un proyecto político promueve un proyecto de país bueno ahí está el candidato Andrés Benítez la despedida para los oyentes bueno un llamado a la gente joven especial a la gente que nos escucha de todos los sectores tanto del sector del agro sector empresarial sector social ya es hora de escuchar las nuevas propuestas darle espacio a gente nueva preparada y honesta que quiera cambiar la realidad de nuestro país no hay tiempo que perder Javier Herbas y junto al equipo de reto y los asambleístas de reto tenemos un proyecto de SOS por el Ecuador seguridad obra de mente y salud es momento ya de actuar ya hemos visto mucho tiempo perdido es momento de actuar trabajemos juntos por la seguridad que necesitamos y por generar dinero en los bolsillos de la gente reactivación económica urgente muchísimas gracias Andrés hemos conversado amigos oyentes con Andrés Benítez él es candidato a primer asambleísta del Guayas distrito 2 por el movimiento reto lista 33 7 de la mañana con 23 minutos un momento para nuestros auspiciantes y retornamos con su informativo FM porque es efectivo y de calidad para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar desde que uso Minoxidil Genfar no solo mi pelo está más fortalecido también mi confianza con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello fortaleces y estimulas su crecimiento por su efectividad y calidad te recomiendo Genfar me compromete cuidarte Genfar maximiza las ganancias en tus piscinas de camarón dale la vuelta con Skirting 360 Plus alimenta con precisión el extruido es la solución maneja siempre tus cultivos con la tecnología a tu favor toma la mejor decisión con nuestro respaldo técnico bajan tus costos de producción dale la vuelta con Skirting 360 Plus Skirting alimentando el futuro después de un accidente de tránsito cada minuto es crucial para las víctimas por eso usa tu celular para solicitar ayuda siempre cede el paso a los bomberos si existe una herida externa ejerce presión para evitar la hemorragia en caso de lesiones graves espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate cuida tu vida conduce con precaución y actúa a tiempo la prevención es la clave este es un mensaje del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil autorización número cero ciento once elecciones anticipadas dos mil veintitrés y consultas populares Yasuní y Chocó Andino fue un momento publicitario nos hemos consolidado como la radio número uno en noticias somos noventa y dos punto cinco forever la mezcla perfecta siete de la mañana con veinticinco minutos muchísimas gracias por seguir junto nosotros aquí en